Estas ideas de emprendimiento se hacen, es para mejorar, para salir adelante, para que cuando ustedes estén en grado 11, aparte de seguir un programa complementario de posgrado, siempre que pase eso, pues no tengan que ir a buscar trabajo, sino que ustedes sean dueños de su propia empresa y que puedan generar trabajo. Que ustedes no sean los explotados, que ustedes son los que ganen y por eso se hace la idea del emprendimiento y que puedan generar más trabajo a aquellas personas que no lo tienen. Y siempre pensando, chicos, si llegan en un momento a tener una empresa, porque puede ser así, puede ser trabajo y es de dedicación, y yo sé que todo esto va a pasar y vamos a salir adelante, siempre trabajando la parte humana. Si ustedes van a tener empleados y los tratan mal, su empresa no va a crecer, a surgir. Entonces, siempre manejando, respetándole los derechos a los trabajadores. Cuando se les respeta el derecho a los trabajadores, la vaina es diferente, todo es diferente, las cuestiones son diferentes. Sus ocho horas, bueno, a veces se pueden ir, hay trabajos que se quieren, no se alcanzan a hacer las ocho horas, chicos. Pero si usted como empleador motiva a su trabajador, el trabajador le saca tiempo a usted. Si usted lo trata bien, el trabajador le dice, bueno, venga, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Aquí se camilla. Y si no, no funciona. Listo, entonces, se trabaja y estamos haciendo esto es para eso. Para que ustedes no sean esclavos en el futuro, sino tengan sus propias empresas. Y que salgan por allá en, no sé, y diga, ay, bueno, no entendí, Charly, si quieres me puedes explicar ahorita. Y puedan generar más trabajo y puedan generar más cosas, ¿listo? Entonces, frente a eso, por eso se hace esto. ¿Alguno, alguno en algún colegio donde haya estado o en alguna clase había tenido, digamos, una serie de trabajos de esto o no? Bueno, ¿alguno sí? Sí, ¿quién? También en mi colega anterior vendí postres. Pues, pero bueno, pero organizado, o sea, organizado. Profeo, obvio. Sí, organizado es llevar y hacer toda la presentación en PowerPoint, Excel, y después unir de eso y sacar la rentabilidad y mirar la inversión y todo eso. ¿Sí, Isabela? Y mi abuelita me ayudó en eso. Ah, bueno, pero una cosa es poner a la abuelita ese de la rosa con leche. Es que yo no sé cocinar, Yama, yo tenía 13 años cuando estaba en ese colegio. ¿Tres años? Sí, profesor. Ok. Bueno, ahí les dejo la duda y la inquieta. El día de hoy, entonces, les voy a compartir qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Ustedes ya se están volviendo super duchos en PowerPoint. Van a continuar con su archivo de mi empresa y vamos a trabajar la red de colaboradores. ¿Quién es la red de colaboradores? Las personas que van a financiar su empresa, las que son accionistas, las que ponen el dinero. Si es mamá, si es papá, si es el primo, si es de sus ahorros. No tengo colaboradores. Facilitadores. Aquellos que venden los productos. Aquellos que pueden hacer el servicio un poco más fácil. Servicio de domicilio, el contacto. De pronto, donde mi prima, que dejé un letrero que hice, se hacen arreglos de, no sé, se hacen carteleras. Bueno, todo eso. Y clientes. ¿A qué personas van a ir sus productos? Por ejemplo, si alguien tiene una empresa de Lamborghinis, ¿será que puede ir, el cliente puede ser un niño de cinco años? No. No, no tendría coherencia, ¿cierto? Pero entonces, si tenemos postres, ¿puede ir a toda la población? Sí. Sí, ¿cierto? Para eso lo van a hacer de esta manera. Van a agregar formas y lo van a escribir así. Profesor, se ve complejo. No. Es muy, muy fácil. Lo único que pueden hacer, o que deben hacer, es, van a insertar. Y aquí aparece en insertar formas. Y escogen la forma que quieren. Inicio, luego van a insertar, y le dan en formas. Cuando escogen las formas, entonces, ¿qué se hace? Únicamente, escogen la forma. Por ejemplo, yo voy a vender postres, algo, escogí el corazón, lo puedo agrandar, lo voy a volver más pequeñito. Y automáticamente, que tenga marcaditos los puntos, puedo escribir, voy a escribir en este caso, facilitadores. Listo, dos puntos, y empieza a hablar de sus facilitadores. Lo puede dejar más grande, más pequeñito, como mejor le parezca. Luego voy otra vez a insertar. ¿Por qué como así facilitadores? Alguien, por favor, que me colabore con la explicación que ya había dado, de facilitadores. ¿Nadie? Más fácil de... Dime, Isabela, dime, Isabela Ruiz. Más fácil de comunicarse a nosotros como para la venta. Exactamente. Estos son los tres que van a hacer. Entonces, anótenlos por allá, guárdennos por allá. Red de colaboradores. Las personas que ponen el dinero, que le ponen de pronto la mano de obra, el que le ayuda a hacer el postre, el que le ayuda a crear el tapabocas. Esa es la red de colaboradores. Gente que le pone el alma. Gente que le ponen algo. También. El de facilitadores. ¿Qué serían los facilitadores? Si hay servicio a domicilio. Las personas que de pronto hacen que su producto se pueda vender. Ah, que yo pongo... ¿Publicidad? Exactamente, algo relacionado como publicidad. Entonces, allá sí pongo un letrero donde mi tía Pepita. Entonces, donde mi tía Pepita hay un facilitador. Porque mi tía vino acá y estaban preguntando por los postres. Por ejemplo, Charit, Charit. Vinieron acá y preguntaron por las malteadas. Entonces, esos son facilitadores. Y los clientes. Pues la gente que va a recibir su producto. Que sería el parte final. ¿Listo? 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 Y para esos tres, pues van a hacer... Van a escoger formas. Ahí es donde les dije. Inicio, formas. ¿Sí? Van a escribir así. Y acá, en facilitadores. Ahí hay un ejemplo. ¿Se cuenta con servicio a domicilio? O puede en varias de nuestras sedes. ¿Cierto? Red de colaboradores. Entonces, ahí escribiría... Hace parte mi mamá porque me da el dinero. Hace parte mi papá porque me ayuda a construir, a hacer, a crear los postres. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Y nuestros clientes? La fe y digamos si uno... A ver, si uno tiene la empresa solo, ¿sí? Y si uno solo es el que invierte en eso. Entonces, hay que poner un red de facilitadores. De colaboradores. De colaboradores. Entonces, el red de colaboradores sería... Bueno, y los productos, ¿dónde los compras también? Bueno, no, que esos son los proveedores. No, no, espera. No, no, esos son los proveedores. No, ahí podrías poner... Busco colaboradores a nivel de SUA o a nivel de Bogotá. O está creciendo o está en expansión. Ah, claro, claro. Listo. Listo. Perfecto. Que no? Se acelerar. No, cuál es el que heOu. Tienezt. No, ¿dónde el problema? Vamos como,idéal.